En otro ámbito, este sábado, Dios mío, yo no sé cómo yo voy a aceptar eso, este sábado dicen que viene Romeo, Ariel, que viene Romeo a la esplanada del estadio Julián Javier, este sábado, y San Francisco celebra con él ese aporte, ¿te acuerdas? Que le hizo a los medios, a los gemelos, Eliezer y Isaac Serrano, que fue un telemaratón que hizo la empresa, teleoperadora nordeste Telenon, y por vía a nuestro amigo Franklin Romero, ahora diputado, donó un millón. Todo el mundo lo recuerda, ahí están las imágenes, que Romeo hizo la llamada al empresario y ahora diputado por la provincia de Duarte, Franklin Romero, el cual lo ayudó en su carrera durante los tiempos de aventura, esos tiempos que fue subiendo el creador. El creador del grupo aventura y realmente una persona a quien Romeo Santos le debe muchísimas cosas y yo creo que sí que San Francisco lo va a recibir, San Francisco de Macorís es un pueblo que se ha identificado siempre con la carrera de Romeo Santos, yo creo que esta es una buena plaza también y que se merece que Romeo esté aquí y se va a recibir con el cariño que le devuelve al pueblo, porque hay que reconocer que lo que está haciendo Romeo en este momento es algo histórico, es algo histórico, lo tienen a Juan Luis Guerra con un lago alzado, que nunca ha hecho eso que hizo Romeo, pero hay que reconocer esta gira, esta inversión, esta disposición en el momento de que un artista no se compromete con nadie, que es noviembre, noviembre, diciembre, el artista no lo compromete con otra cosa que no tenga que ser, buscar dinero, este muchacho realmente le ha dedicado a su país una temporada y una navidad de calidad, tengo la información de que en el, en los, cuántos van, cuántos conciertos, van cuatro, van tres, o dos, Azoa y San Cristóbal no es, no se ha armado ningún conflicto en el público, que eso es lo que más le teme al público y yo creo que San Francisco no será la excepción. No, tienen, tienen que, yo creo que el deseo de ver totalmente gratis a Romeo, porque saben que lo considero muchas personas, incluyendo, incluyendo, no, no podemos verlo por X razón, ahora lo vamos a tener gratis, tenemos que concientizarnos que no debemos hacer la diferencia, porque en otro pueblo todo pasó normal. Y decir que nosotros estamos diciendo en este programa, que supuestamente es el sábado que viene Romeo, el dominicano se intoxica porque no lee, el dominicano se busca los problemas porque inventa las cosas. El dominicano es sordo, no sabe escuchar, ¿me entiende? Ese muchacho aclaró en una grabación cómo era el proceso que iba a tener la gira del pueblo y dentro de esa explicación que le dio a los medios de comunicación y al público en general que él iba a tomar las decisiones y elegir los días, me parece, las presentaciones cuatro días antes de visitar a X pueblo. O sea, que todavía no está confirmado que Romeo viene el sábado para San Francisco y el domingo está en Cotuí. Y que no, 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 no. Eso es una información que anda rodando por ahí. No hay nada confirmado porque hasta que Romeo no lo diga, todavía no sabemos si el sábado tendremos la gira del pueblo aquí en San Francisco de Macorís. Ya lo sabe. Cuatro días, cuatro días antes fue lo acordado por el artista. Ahora, yo estoy de acuerdo que San Francisco sí se merece a Romeo San Juan. Porque San Francisco es un pueblo que se ha desarrollado bastante, es un pueblo que no le hace falta nada, un pueblo que tiene todo. Y aquí hay espacio suficiente para presentar la gira del pueblo. Se pensaba que se iba a hacer en los estadios, o sea, en el terreno de jugar pelota. No, no, no creo que sea conveniente eso para la liga también. Se está acomodando un espacio en los diferentes puntos estratégicos de cada ciudad que tenga la capacidad de hacer el montaje y ahí se va a hacer. Lo más importante de esto, yo creo que es la seguridad y yo imagino que sí, que tienen una buena seguridad y también el comportamiento de las personas. Señores, así es, Romeo, supuestamente el sábado. Nos vamos a una pausa y seguimos con el programazo, los asombrosos.